¿Va a que se ayurnan? Mío Dino, Mío Dino, Mío Dino, Mío Dino, Mío Dino, oh, que un traño, que un traño, una borrachera de niños que hablan un verbo mirar, mirar Marushin, mirar Marushin, mirar Marushin, mirar Marushin. Oye, ay Dios mío, Jesús María José, me de Dios mío. Mira, mira como hicieron. ¿Sabéis que él canta así? ¿Qué? ¿De la iglesia? O que está en Miami. ¿Qué? Julio Iglesias. O que pon la manga aquí en el ombligo y fue así. Pero no, no cantamos así. Nos, cuando cantamos, hacemos así. Con poderío, con fuerza, con prestancia, con energía, con muy cuidado. Repetón. Me traño, una borrachera de niños que hablan un verbo mirar, mirar Marushin, mirar Marushin, mirar Marushin, mirar Marushin, mirar Marushin. Que me traño, un verbo mirar, mirar Marushin, mirar Marushin, mirar Marushin, mirar Marushin. Que me traño, un verbo mirar Marushin, mirar Marushin. ¡Número! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!